Nélida y Nelson son dos estupendos bailarines, una pareja formidable que pasearon su arte por todo el mundo con tango argentino. Bueno, en este caso, una creación formidable tomando la música y la letra del tango Nostalgias, creación del ballet de Nélida y Nelson. Gracias. 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 Nélida y Nelson, buen trabajo, Nélida, excelente trabajo, Nelson. Muy, pero muy bien. Gracias. 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 Y el espectáculo tango argentino sabe que fue exitoso absolutamente en todo el mundo. Uno de los baluartes era parejas de bailes formidables, sensacionales, espectaculares, ¿no? Una de ellas, Nélida y Nelson. Nélida y Nelson están aquí esta noche para hacer quejas de bandoneón. Es todo un lujo. Es todo un lujo. Obsérvenlo, por favor. Gracias. 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 Gracias.